Gilberto Rodríguez, yo soy profesor asociado en Relaciones Internacionales en la Universidad Federal de ABC en Brasil. Bueno, y es la primera vez que venís a Villa. Bueno, fuiste inventado para dar esta charla. ¿De qué se trata? Sí, primera vez que vengo a Villa. Un placer, un gusto. Y el presidente Diego Martín me invita para hablar sobre la conjuntura electoral en Brasil y el impacto regional que las elecciones de Brasil van a tener y ya tienen, digamos, en el entorno de la región. Y también las perspectivas que estamos enfrentando para el día siguiente de las elecciones y el año próximo con la posesión del que va a ganar la elección. Porque el tema, el tema principal que quisiera hablar acá es de las dificultades y de los desafíos que hemos tenido en las elecciones. Por la violencia política que no teníamos y ahora lo tenemos. Se repite, voy a decir, pasó en Brasil, pasó acá, pasó en Bolivia, o sea, en distintos países de Latinoamérica. Sí, son dos cosas. Una es la polarización. ¿Qué es la polarización? Es un fenómeno global. Pero al mismo tiempo, junto con la polarización está la violencia política que en el caso de Brasil es un candidato que está fomentando que es el presidente Bolsonaro. El que fomenta la violencia política es él. Los demás no están fomentando la clase de violencia política. Y en ese sentido, me gustaría hablar acá sobre el rol del Tribunal Superior Electoral para contener esta violencia y para mantener, digamos, el ambiente democrático para las elecciones. La seguridad, el debido proceso electoral y todo eso. Y vos que hablabas que estas situaciones se dieron en distintos países. ¿Qué ves en consonancia, además de esto, como movimientos en Latinoamérica? Teniendo en cuenta, por ejemplo, situaciones tan distintas como Brasil-Argentina, como el caso, por ejemplo, de una hiperinflación que nosotros estamos sufriendo y que no la está sufriendo Brasil. Pero digo, ¿hay aspectos en común que coinciden por las características de ser países latinoamericanos? Bueno, la ascensión de la ultraderecha es un fenómeno global, ¿no? En el caso de Brasil, empezó con la posición de Bolsonaro. Bolsonaro se ha elegido con un discurso muy conservador de la ultraderecha, muy vinculado a Trump. Incluso se dice, se lo nombra como el Trump de los trópicos, ¿no? Y todo el guión político de Bolsonaro, él lo ha hecho muy basado en Trump. Entonces, el negacionismo científico, las fake news y un discurso permanentemente electoral hacia su base, que significa 25% de la población brasileña, no más que eso. Y entonces, ahora, claro, en el proceso electoral eso se intensifica, eso se profundiza, ¿no? Pero se desborda mucho de la legalidad, ¿no? Por la difusión de fake news, por la... ¿Se preocupa por ahí a la sociedad brasileña, como vos decís, por el día después de las elecciones? Claro, hay una gran preocupación de que durante el proceso electoral ya estamos, ya, digamos, viendo pasar la violencia política. Algunas personas han sido muertas por estar en otra, digamos, otra filiación partidaria. Y hay una gran preocupación con el día de la elección, de que no haya violencia generalizada, porque hay un tema importante que es la población, parte significativa de la población está armada, porque Bolsonaro lo ha incentivado, el armamentismo de la población, ¿no? Este es uno de los componentes importantes, digamos, de la conjuntura. Entonces, el Tribunal Superior Electoral ha decidido que uno no puede irse a votar con la arma. Claro. Tiene que dejar su arma en la casa. Esto ha sido una decisión muy importante. Y hay otras decisiones del tribunal que tratan de ubicar la elección en un contexto pacífico, en un ambiente de legalidad, que no es lo que Bolsonaro ha fomentado.